Y a todas. Hace un poquito de calor. El bochorno este nos está matando, no sé si cambiará el tiempo para mañana. Vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible para no asarnos aquí en la plaza. Os pedimos por favor que guardéis la distancia, no estéis muy pegados. Y sobre todo los que tengáis mascarilla, yo me le bajo un poquito para hablar, porque si no, esto puede que no se ve ni torta. Bueno, poco o en poco tenemos que decir, bueno poco sí, poco o en mucho. Estamos muy a la expensa de lo que pase mañana en el Congreso de los Diputados. Porque mañana se van a presentar en el Congreso las peticiones que ha hecho el Pacto de Toledo sobre las pensiones. Como ya sabéis, tienen la idea de subirnos un 0,9. Realmente triste. Porque supone para algunos una subida de, vamos a decir, 7,2 euros al mes. Fijaros tú que maravilla, oye. Ni palpante llega del mes. Pero bueno. Y como eso, pues otras cosas más, como las pensiones privadas. Otros temas más que no se han quitado, como la derogación de las pensiones, o sea, de los acuerdos que había habido de las pensiones, la derogación de todo ello del 2011 y del 2013. Eso es un pilar fundamental que teníamos que eliminar. Como no nos dan caso, y parece ser que nosotros estamos aquí y venimos por el hecho de venir y ya está, y protestar y no sé qué. Joder, es que estamos, vamos, este gobierno no se da cuenta de que están los pensionistas en la calle. Y que llevamos aquí tres años y no sean capaces de solucionar nuestro problema. Encima lo quieren agravar, porque lo más gracioso de todo es que no es que va a repercutir en quizás de muchos de los que estamos aquí. Porque los acuerdos que tienen planteados en el Pato de Toledo va a repercutir sobre todo en los futuros pensionistas, en los jóvenes, esa gente de 40 años, esos van a sufrir más las consecuencias. Siempre hemos dicho que nosotros hemos salido a la calle desde el 1 de enero del 2018 con el mero hecho de luchar por unas pensiones dignas y justas. Y que sea para todos. No que las viudas sufran lo que van a sufrir. No que las pensiones de vida y de edad, joder, se queden en la miseria. Y no solo por nosotros, sino también por nuestros hijos y nietos. Porque verdaderamente es lastimoso y es penoso que nosotros entremos en casa cobrando una pensión a algunos, vamos a decir, de mil y algo, mil y pico euros. Y sepas tú que tienes un hijo en casa trabajando y está pagando un dinero por unas pensiones privadas que solo van a beneficiar a los banqueros y a las financieras. Ojo, y no solo a eso, también a los sindicatos. Por eso muchos los sindicatos hoy en día, en los acuerdos estos del Pato de Toledo, han tenido la boquita cerrada, como la UGT y comisiones obreras. Porque ellos también tienen sus planes de pensiones. Y eso, a la larga, irán recogiendo a todas las que es trabajadora y le llevarán a un fondo que al final, al cabo del año, cuando te llegues a la jubilación, si has invertido ahí, por decir un número, de 30.000 euros, te van a dar 15.000. Eso sí que es triste. Es triste que tú inviertas un dinero y luego el día de mañana cuando te jubiles, te dan 15.000, ya la ahí te quedas. Eso es lo más triste. Hombre, hay otras cosas más que también perjudican. Ya sabéis cómo va a ser eso de, van a bajar la intensidad de muchas cosas, de las jubilaciones anticipadas, van a restricirlo. A ver, un hombre con 60 años, vamos a poner 58, que esté en una condición mala para ir a trabajar, que pueda acogerse a una jubilación anticipada, a consecuencia de una situación que tiene personal o por otro motivo, no va a poder tampoco hacer eso. Le van a dar una miseria. Y eso es triste, ¿eh? Eso es triste. Por eso es lo que digo yo, que siempre tenemos que seguir saliendo a la calle. No queremos el pacto de Toledo, ¿por qué? Por muchas razones. Porque perjudica. No al jubilado que está actual. Que quizás en la subida del IPC nos pueda favorecer un poco. Pero lo que viene va a ser de nariz. Por eso tenemos que seguir saliendo a la calle. Sé que cuesta venir aquí todos los días, sobre todo un día de calor. Cuesta venir un poco, me cuesta no sé qué. Y dice, va, ya me han dado este, ya me han dado otro. Que no nos han dado nada. Y no hemos conseguido nada, ¿eh? Mañana se va a presentar. Los acuerdos del pacto de Toledo se van a presentar en el Congreso de los Diputados. Pues a partir de mañana, veremos a ver qué solución le dan. Y ante todo eso, tenemos que estar aquí presentes para que si no sé qué se nos digan. Señores, que lo que van a hacer, no estamos de acuerdo. Que queremos muchas más mejoras. Que hay muchos apartados que no son buenos para nosotros. Así que iremos poco a poco mirándolo. Viendo a ver lo que va a pasar, porque esto todavía tiene para largo. Y veremos a ver si se acuerdan también los presupuestos que me han dado del Estado. Y nos dan la subida. De momento, la paga y lo que es el mes de este mes lo vamos a recibir. Creemos que para el día 28 dice el Estado que nos va a dar todo. Oye, al menos, algo salvo. Pero es que veremos para el 2021 cuándo nos empiezan a subir las pensiones. Y si suben el 0,9, claro. Porque si no tenemos presupuestos y tenemos nada, al final nos quedaremos como estábamos antiguamente, con el 0,25. O con nada. Por eso tenemos que seguir aquí. Diciendo que queremos mejoras y unas pensiones justas y buenas para todos, para hoy y para el mañana. Y un paso atrás. Y un paso atrás. Y un paso atrás. Y gobierna quien gobierne. Y gobierna quien gobierne. Y gobierna quien gobierne. Eso venimos diciendo hace mucho tiempo. Ojalá sea una realidad el tiempo de mañana. Ojalá. Ojalá. Bueno, como bien sabéis, pues esto ha sido un manejo de alguien que verdaderamente es una persona que el gobierno ha puesto ahí al amigo Escribá. Y vamos. Mejor que se hubiera quedado en su casa o se hubiera ido por ahí de vacaciones otra parte porque lo que va a hacer, ya te digo, va a ser terrible. Por eso hoy vamos a leer un escrito que hemos preparado haciendo un poco mención al presidente del gobierno o a la coalición en una palabra.